¡Suscríbete al canal! Una nueva versión de Broly, una nueva versión de Vegetta, una nueva versión de Gogeta Y todo esto os lo vamos a enseñar aquí en el canal Pero que necesito, que todos vosotros desde vuestra casa levantéis las manos Y me deis vuestro ki en forma de like Le metáis un puñetazo muy grande al botón de like Porque esto empieza Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 y a la nueva misión secundaria de Dragon Ball Super Broly Bien Saiyans, para todos aquellos que os preguntéis si esto es una misión o no lo es Sí que es una misión secundaria y sí que es un mod Se trata de un mod, ¿vale? Antes de empezar esta misión Antes de empezar todo lo que viene siendo el evento de esta misión Me gustaría comentar algo y es que en el canal secundario Hemos grabado la serie al completo de Harry Potter Y la piedra filosofal para Playstation Estoy en proceso de producción También estamos subiendo Minecraft Un servidor al cual vais a poder subir Bueno, vais a poder jugar todos Y donde estoy haciendo mi casa y demás Son dos series, en especial la de Harry Potter Que me gustaría que vieseis El canal secundario lo vais a tener en la descripción Y para cualquier consulta El Instagram oficial de Xenoverse 2 Del canal, que también lo tenéis en la descripción Bien, he visto esta misión Y tenía que enseñarla lo más rápido posible ¿Vale? Entonces Se trata de una nueva misión ¿Vale? Vamos a bajar un poquito el volumen Perfecto De una nueva misión secundaria A Tragedy Fulled Rampage Hold Out Hop for Fusion Hemos jugado una misión parecida ¿Vale? Pero esta Es de Dragon Ball Super Broly Con los personajes cambiados Con nuevas escenas Con música Y con unos efectos increíbles Creo que merece la pena Ver esta misión en el canal Porque a mí me ha cautivado ¿Vale? Vamos a ir con nuestro personaje Inicialmente Porque no necesitamos nada más Para hacer la misión Aunque puede ser Que no controlemos nuestro personaje No lo sé Voy a probar la misión Con ustedes En este preciso momento Y creo Que esta misión Va a gustar Bastante Si os gusta Y le dais al botón de like Subiremos Más misiones De momento está en inglés ¿Vale? Si la queréis traducida Podría trabajar en ello Solo si este vídeo Llega a 2000 likes Es complicado Pero cada persona Que esté viendo este vídeo Tiene que colaborar Con su pulgar hacia arriba A tragedy Follow the rampage Hold out Hold out How poor fusion Condiciones de la victoria Hold Broly Off until Goku And Vegeta Fuse ¿Vale? Condiciones de la derrota Sacaba el tiempo Y los PS del enemigo Agotados Para empezar Tenemos aquí a Broly Esta misión puede ser Realmente complicada Mirad las versiones De Goku Y Vegeta Con el traje De Dragon Ball Super Me parece realmente increíble Como nos tire El rugido Nos vamos a tomar por saco Así que lo que voy a hacer Va a ser utilizar Bueno, tirar De Super Saiyan Blue Evolution De Super Saiyan Blue Evolution 2 Perfecto Y con esto Y un bizcocho Vale, voy a intentar tirar La Spirit Bomb Voy a gastar todo mi ki Esta misión puede resultar Realmente épica O puede resultar Una basura No le hemos quitado nada A Broly No le hemos quitado apenas nada A Broly Fuera Super Saiyan 2 Vale, ha tirado Ha tirado ya la habilidad Iradivina No le hemos dado No le hemos dado No me gusta esto Mirad la versión de Goku Porque es realmente Es realmente increíble Vale, se va Goku Con el traje de Dragon Ball Super Broly Y Vegeta también Es que los trajes son increíbles Son brutales Vale No te pongas tonto Vale Viene Freezer En Golden No Fuera Fuera No sabía que esquivaba No sabía que esquivaba Con la transformación esta No sabía que esquivaba Gente Fuera Me gustaría ganar resistencia Me gustaría ganar resistencia Para ello voy a ir al suelo Que lo tenemos Vaya hombre Ahora Resistencia arriba Vale Va la fusión Va la fusión Madre mía Este Broly Este Broly puede ser brutal O puede jodernos la vida Puede fastidiarnos la existencia Este Broly Vale Por 30 minutos la fusión Nos dicen Nos comentan Fuera Te di Me lo cargo casi Vale Estamos aguantando a Broly Madre mía Lo que se puede venir aquí Ala Se han equivocado En la fusión No Se han equivocado En la fusión Brutal Vale Ahora se supone Que vendrá Gogeta Pero en vez de Super Saiyan 3 Se supone Que va a venir En Vale Vale Se supone Que tendría que venir We are Gogeta And Super Saiyan Gogeta Oh my god Esta skin Realmente es brutal Es lo que tendría que haber tenido Me ha reventado Me ha reventado Me ha pasado Lo mismo Que en la misión Anterior Me ha pasado Lo mismo Que en la misión Anterior Lo tenía todo Controlado Y me ha reventado Vale Que os parece Si hacemos lo siguiente Vale Tengo una idea Tengo una idea Que puede salir O realmente No puede salir Que os parece Si cogemos Si cogemos Vale Y Llegamos A 1500 likes Para derrotar a Broly Y en el vídeo De mañana Continuamos E intentamos Completar la misión Para el vídeo De mañana Eso si Necesitaría Que todo el mundo Le diese a like Que todo el mundo Le diese Al botoncito Ese que tenéis Hacia arriba Y bueno Deciros Que tengo una serie De Harry Potter Y una serie De Minecraft En el canal secundario Que realmente Lo tenéis en la descripción Y os puede Llegar a gustar Me he quedado Realmente Concernado Por el tema De la paliza Que no se ha pegado Broly Pero bueno Mañana lo podemos Volver a probar Eso si Necesito que todo el mundo Le de al pulgarcito Hacia arriba Otra cosa me gustaría Comentar Han filtrado ya La skin de Janemba Me parece realmente Brutal Para el FighterZ Ya hay nuevas scans De Dragon Ball Kakarot Las podéis encontrar En mi Twitter ¿Vale? Está siendo Muy aclamado el juego Aunque haya gente A que no le guste El Dragon Ball Kakarot A mi me está gustando Todo lo que veo Y el único miedo que tengo Es que no llegue Hasta la saga de Buu Lo único que quiero Es que llegue hasta la saga de Buu Vamos a ver si eso Puede llegar A ser posible Gracias por estar aquí Saiyans Gracias por Escucharme Y nos vemos En un nuevo vídeo Como siempre Aquí en el canal Muchas gracias chicos Y hasta la próxima Chao chao Saiyans Por cierto Recordad Lo que os he dicho El Instagram oficial Lo tenéis en la descripción Ahora sí que me marcho Hasta la próxima Chao chao Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal!